Hola, que tal chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video Esta vez estamos en una nueva video de reacción de los audios del VAR al posible penal No se si ustedes consideran que fue penal o no fue penal Para mi no lo fue, antes de nada continuar que estamos junto a nuestros patrocinadores Apoya a tu equipo con OneFootball, en OneFootball puedes vivir toda la mayor información pre y post partido Con noticias, videos, análisis, estadísticas, alineaciones, resultados en vivo y mucho más La mejor aplicación para futboleros como tú y como yo Además ya dejamos las semifinales de la Copa Brasil atrás Para meternos de lleno en las finales Que se jugarán entre el Atlético Mineiro y el Atlético Paranaense Los días 8 de diciembre y 12 de diciembre Como tampoco te olvides escanear el código QR que está apareciendo en pantalla Este mismo código QR que está apareciendo acá en pantalla Lo puedes escanear, si, lo puedes escanear ¿Está bien? Ahora si, ¿lo escaneaste? Nice Ya no sabes OneFootball patrocinador del canal Link en la descripción ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero? Descarga ya OneFootball Juegalo Pro La mayor casa de apuesta online Apuesta por tu equipo favorito y gana con tu sabiduría Además regalamos una gift card con 20 mil pesos semanales ¿Qué tengo que hacer? Solo tienes que registrarte y jugar En Juegalo Pro tendrás casino en vivo Apuestas deportivas Apuestas deportivas en vivo Y juegos de azar ¿Qué esperas? Regístrate y gana En Juegalo Pro Patrocinador del canal Link en la descripción Y sin más dilación Quería decir que no subí la video reacción De el partido ayer Porque no estaba en mi casa Y no tenía donde poder grabar tampoco Porque venía de viaje Desde Concepción a Talca Entonces fue un tramo muy largo Donde estuve viendo el partido Desde el bus Hasta acá Así que por eso no hice la video reacción Pero no importa Vamos a escuchar el audio del VAR Yo sé la jugada más o menos Así que vamos a ver ¿Qué dice el VAR? Para mí no fue penal No fue penal Fue Fue un agarrón Tal cual Pero no era para penal O no es para penal Así que Veamos Veamos ¿Qué dice el VAR? Si lo consideraron penal O no Para mí como dije No fue penal Y no lo es Así que Que vamos a ver ¿Qué dice el VAR? En este En este momento Aquí está la jugada Donde reclaman penal De la fecha 32 De la fecha 32 Posible penal Para mí no fue penal Ya que Fue un agarrón Si lo pongo esto En cámara lenta Se va a ver Acá está En cámara lenta Acá está Lo va agarrando Pero Pero Se deja caer Y no es penal Para mí Vamos a ver ¿Qué dice el VAR? ¿Está bien? ¿Está marcada? Creo que está habilitada Deliberado Ahí empezamos la Vale Otra Cabeza Cabeza Ahí 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 Lo toma 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 Se quiere ganar La amarilla Se quiere ganar La amarilla Se quiere ganar La amarilla Se quiere ganar Se deja caer Se deja caer Se deja caer Lo va tomando Y después lo suelta No me parece Para que caiga Roberto Situación chequeada ¿Ah? Situación chequeada Puede reanudar Perfecto ¿Ya? Aquí entonces Está la situación Chequeada Donde No fue penal Y estamos Más que claro Que no fue penal Fue algo polémico Pero no fue penal Ahí están Los audios del bar Gente Espero que les haya gustado Si es así Ya saben Pueden regalar un like Suscribirse al canal Que es totalmente gratis Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Bye bye